El 12 de mayo de 2013, Constantino Romero falleció en Barcelona, apenas 5 meses después de haber anunciado su retiro de la actividad laboral, luego de 47 años. El reconocido locutor, actor, presentador y actor de doblaje tenía en ese momento 65 años. En este video repasaremos aspectos destacados de su vida y trayectoria profesional, además de cómo se produjo el triste final. Constantino Romero García nació el 29 de mayo de 1947. Se consideraba albaceteño debido a que de esa provincia provenía su familia y porque allí pasó la mayor parte de su infancia, más precisamente en Chinchilla de Monte Aragón. No obstante, su nacimiento se produjo en Alcalá de Henares, donde su padre se estaba desempeñando como funcionario de prisiones. Fue el único hijo de la pareja conformada por Antonia García Martínez y Ángel Romero Martínez, quienes lo bautizaron con el mismo nombre de su abuelo paterno. Cuando el pequeño Constantino tenía tan solo 3 años, su padre falleció, modificando para siempre el futuro de la familia. Posteriormente, Antonia decidió emigrar junto a su hijo hacia Barcelona, tratando de mejorar la vida de ambos. Ella comenzó a trabajar en una casa de familia y él, ya con 9 años, ingresó como interno en el colegio de los salesianos. Fue en ese lugar donde se produjeron sus primeras experiencias frente al micrófono, cantando en el coro y leyendo para sus compañeros. Surgió también allí su deseo de trabajar en radio. Durante su adolescencia, Pino, como era conocido por sus allegados, estudió teatro y radio. En 1963, con 16 años, se inició como locutor y actor de radionovelas en Radio Juventud de La Voz de Cataluña. Dos años después, pasó a Radio Barcelona de la cadena SER. En cierta ocasión, mientras cumplía con las diversas tareas que le encomendaban, recibió un llamado telefónico del estudio de doblaje La Voz de España, con el interés de realizarle una prueba. Como resultado, debutó como doblador en la película francesa La muerte de un asesino. Comenzó a incursionar de ese modo en otra de las profesiones que le darían grandes satisfacciones. Y si de momentos alegres para Romero hablamos, merece ser mencionado el año 1974, cuando contrajo matrimonio con Joana Vila, conformando una pareja que se mantuvo unida hasta su fallecimiento. Tras permanecer una década en los micrófonos de Radio Barcelona, Constantino se pasó a Radio Nacional de España. Para ese entonces, ya se lo reconocía como una de las mejores voces del país y era una pieza clave en la difusión de la música en inglés. La década de 1980 le abrió a Constantino las puertas de otras ramas del espectáculo. En 1984 debutó en teatro con la obra La ópera de los tres centavos, bajo la dirección de su amigo Mario Gass, que luego lo convocó para otras seis piezas. Pero no fue el único director que le permitió demostrar sus dotes de actor. Sin ir muy lejos, su última incursión teatral fue en el año 2010, cuando integró el elenco de Boomer Shea, que estuvo a cargo de Josep Maria Flotats. También han quedado registros de Constantino Romero como actor en películas. Su primera intervención se produjo en 1970 con un papel secundario en Topical Spanish. Su filmografía incluye cintas como las que figuran en pantalla. No se puede hacer un repaso correcto de la carrera de Constantino Romero sin mencionar su paso por la televisión. Debutó a mediados de 1986 con el programa de concursos Ya sé que tienes novio, que no tuvo la repercusión esperada y se mantuvo menos de tres meses en antena. Pese a esto, tuvo una nueva oportunidad al año siguiente y la apuesta de televisión española dio sus frutos. El 14 de abril se estrenó El tiempo es oro en la segunda cadena, pero luego pasó a la primera donde se mantuvo durante cinco temporadas culminando en 1992. Representó el primer gran éxito de Constantino en la pantalla chica. También para la cadena pública condujo ciclos como La vida es juego en 1992 y Valor y coraje en 1993. Además de participar en algunos especiales, tal el caso de Telepasión y de reemplazar a Julia Otero al frente de 3x4 en el verano de 1989. En su búsqueda por mejorar los niveles de audiencia, las flamantes cadenas privadas comenzaron a convocar a figuras de renombre y Constantino fue uno de los elegidos por Antena 3, reemplazando a Javier Sardá. Debutó al frente de La Parodia Nacional en 1996 y se mantuvo allí hasta 1999 con gran éxito. Consolidado como uno de los mejores presentadores de la tele, Romero también condujo para Antena 3 programas como Telerrisa en 1997, Alta Tensión en 1998, Tierra, Trágame en 1999 y Una Vez en la Vida en 2001. Se despidió de la cadena oficiando de comentarista en el Domino Day, un espectáculo internacional en el que se buscaba romper el récord de fichas caídas mediante el llamado Efecto Dominó. No obstante, tuvo un breve regreso en 2002 reemplazando a Silvia Jato en la conducción de Pasapalabra. Entre ese año y 2010 recorrió varias de las cadenas autonómicas con diferentes ciclos. Pasó por Castilla-La Mancha Televisión, Telemadrid y Cantabria TV. Su última incursión fue en 2011, figurando como colaborador en el programa Mucho que Perder Poco que Ganar de la Sexta. Como no podía ser de otra manera, la poderosa y reconocible voz de Constantino Romero fue utilizada en un sinfín de anuncios comerciales y también fue elegido como locutor de los Juegos Olímpicos de Barcelona, disputados en el año 1992. Pero especial destaque merecen sus incursiones por el mundo del doblaje. Le prestó su voz a Clint Eastwood en 33 películas, a James Earl Jones en 15, siendo especialmente recordada su interpretación de Darth Vader, a Roger Moore en 14, entre las que se encuentran varias de la saga 007, a William Shatner en 10, sobre todo cuando encarnaba al Capitán Kirk en la saga de Star Trek y a Arnold Schwarzenegger en seis largometrajes, entre ellos las tres primeras versiones de Terminator. Esto es apenas una pequeña muestra de las más de 100 películas en las que participó encarnando todo tipo de personajes y dejando su huella para siempre en la gran pantalla. El triste final. El 12 de diciembre de 2012, Constantino Romero sorprendió a sus seguidores de Twitter con el siguiente mensaje. Gracias por el afecto. Han sido 47 años de trabajo y toda una vida. Radio, televisión, teatro, doblaje. Ha valido la pena. Un abrazo. That's all folks. En ese momento, no hubo mayores datos sobre las razones para su inesperada jubilación, pero los motivos no tardarían en revelarse. El 27 de diciembre fue ingresado en una clínica de Barcelona por una insuficiencia respiratoria y ya no salió de la unidad de cuidados intensivos. El 12 de mayo de 2013, a la una de la madrugada, se declaró el fallecimiento de Constantino Romero a causa de una enfermedad neurológica degenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA. Al día siguiente, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montjuic. Gracias. Gracias. Gracias.